hoy vamos a resolver unas pequeñas dudas sobre este bugaboo concretamente este bugaboo v plus tiene ya sus añitos salió el bugaboo v3 también tenemos aquí que le tenemos puesto la capota del bugaboo v3 vale y ahora el último bugaboo que tenemos en el mercado es el bugaboo v5 el bugaboo v5 lo único que pasa es que es negro este es plateado como he dicho este bugaboo v plus y el v5 ya lo que trae una mejora una mejora en el sentido de que tiene varios accesorios para colgar bolso para colgar cualquier accesorio que queramos poner vale exactamente no sé cuáles son los accesorios se pueden poner pero sé que tiene varios accesorios aquí vale como para ponerle a lo mejor una botellita de agua para poner el portachupete en fin varias cositas como esa pero prácticamente el bugaboo v plus estoy hablando del v plus que es este el bugaboo v3 y el bugaboo v5 prácticamente son los mismos carritos o sea que a la hora de adquirir un accesorio como por ejemplo o mejor dicho un repuesto como es por ejemplo una rueda vale la rueda los amortiguadores que más las esponjitas estas que se suelen desgastar vale que por cierto el bugaboo v5 ya lo trae de cuero los accesorios esto vale o sea sirven tanto como para el v plus el v3 y el v5 vale son esas pequeñas dudas que yo en su día las tuve y bueno ya teniendo varios accesorios de otro bugaboo como por ejemplo el bugaboo v3 que está en la capota vale la capota más concretamente para el capazo vale que ahora vamos a ver que el capazo le sirve perfectamente al bugaboo v plus y v3 vale que el capazo ya venía incorporado en el bugaboo v5 bien y vamos ahora con lo que realmente nos interesa este es el capazo que viene con el bugaboo v5 entonces la duda que yo tenía era si este capazo se le podía incorporar al bugaboo v plus bien como sabremos que nos va a servir el capazo en el bugaboo v plus o si en este caso tenía el bugaboo v3 pues ahora vamos a ver de qué forma vale os lo enseño aquí mejor para que lo podáis ver tiene que tener esta conexión vale porque luego le pondremos los adaptadores esto como podéis ver los adaptadores vale coinciden con esta fichita de aquí que solamente a ver que lo podéis ver mejor vale estos son los adaptadores para el capazo que conectan perfectamente uno ahí el otro aquí ahí está vale y se nos quedará el acople este así de esta forma vale os lo enseño desde otra perspectiva vale estos son los adaptadores que le pondremos y ahora el capazo como podréis apreciar los otros mismos mediante estos clics de aquí vale entonces ya tenemos el bugaboo v plus que es el que yo tengo con el capazo del bugaboo v5 vale solamente era resolver esas pequeñas dudas yo en su día las tuve estuve dando mucha vuelta la verdad no valdrá no valdrá el capazo lo compré yo de segunda mano bueno lo podréis comprar nuevo eso ya es a gusto de cada uno yo por lo menos este capazo lo encontré en perfectas condiciones vale como veis tiene la rejilla está para anteahogo de los niños por si se dan la vuelta vale tiene esta malla que gordita vale y eso es si te dan la vuelta vos para que no se ahoguen pues bueno ya solamente sería cuestión de vestir el capazo a gusto de cada uno yo lo único que quería era resolveros la duda de que el capazo del bugaboo v5 sirve para el bugaboo v plus v3 y claro evidentemente para el v5 otra cosa que quería deciros es que la capota que trae la sillita mira la sillita la tengo aquí vale a ver si os la enseño mejor esto es la sillita vale la capota que viene de serie en la sillita es más corta entonces que es lo que yo quiero deciros con eso calce más corta vale de la sillita solamente corre hasta aquí cuando digamos de tener puesto esto en el capazo en realidad se nos queda corto no nos cierra en el capazo entonces el bugaboo v3 ya tenía la posibilidad de poder abrirle aquí una cremallera para poder extender un poco más la capota claro para la sillita se queda muy tapada pero para el capazo viene de lujo estupendo bueno que yo lo único que quería era resolveros estas pequeñas dudas que si tenéis el bugaboo v plus o el bugaboo v3 que sepáis que el capazo del bugaboo v5 os sirve para cualquier bugaboo hay un bugaboo v5 que es básico que no trae las conexiones estas que os he dicho antes unas que hay aquí que nos va a servir el capazo porque vi que había otro modelo pero es muchísimo más antiguo pero bueno la cuestión es esa que quería resolveros esas dudas una duda que tuve yo en su día y espero haberos ayudado con este vídeo nos vemos pronto en ChumariJR chau chau chau